Las fiestas navideñas ya están a la vuelta de la esquina. Durante estas fechas tendemos a comer más de lo habitual y a beber más de lo recomendado. Por eso queremos hacerte una serie de recomendaciones que te pueden ayudar a pasar mejor las fiestas. En cuanto a las comidas y cenas familiares, piensa que el objetivo principal no es comer, sino convivir con gente que quizás solo se ve una vez al año. Procura no cometer excesos. Trata de elegir carnes con menos grasas y evita los fritos. No te pases comiendo dulces navideños, suelen tener muchas calorías y azúcar. Si se consumen en exceso pueden provocar problemas de salud. Modera el consumo de alcohol. Cuidado con los gastos. Planificar nuestras compras y hacerlas con cuidado puede ayudar a no llevarnos sustos en enero. Compra con antelación y congela. Recuerda que los precios de los alimentos se incrementan a medida que se acerca la Navidad. No olvides que los productos de temporada son una opción más asequible. Es recomendable planificar bien las comidas. En estos días podemos ser propensos a la melancolía o a cierta ansiedad por la profusión de eventos sociales o porque nos autoobliguemos a hacer propósitos para el año nuevo. Por eso la salud emocional es tan importante como la física. En este sentido recuerda que no es necesario que vayas a un evento si no te apetece. En las reuniones familiares intenta dejar de lado temas que puedan ser conflictivos y disfruta de la compañía. Si vas a estar solo y eso para ti supone un problema es el momento de hacer alguna actividad que te apetezca o que no suelas hacer el resto del año. En cuanto a los propósitos para el año nuevo, intenta no ser excesivamente exigente contigo mismo. Para el año nuevo ponte mentas alcanzables y adaptadas a tus posibilidades. No des la espalda a lo sencillo y saborea los pequeños momentos vividos con tu familia o tus amistades. Pasa estos días de la mejor forma posible, con quien quieras, con quien puedas o no celebres las fiestas navideñas. Pero sobre todo, siempre cuida de tu salud.